¿Qué onda amigos de Frame? ¿Cómo están? Estamos aquí en Linda Vista en los estudios de grabación Behind the Wave y estamos con los Ikiatari. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Encantados de estar aquí con las entrevistas y todo. Ultra emocionados. Sí, pues vamos a preguntarles varias cosas aparte de varios proyectitos que traen ahí y bueno, pero primero quería preguntarles para la gente que no conoce mucho del mad rock. ¿Qué es el mad rock o así como brevemente qué nos pueden decir y de dónde viene? Cuéntenos. Ah, ok. Vamos, vamos, pues para mí en mi vivencia y todo eso el mad rock se refleja como en querer hacer música distinta independientemente del género porque habemos muchas bandas de este género que cada quien integra algo de algún otro género a su mad rock, a su lista, ya sea jazz, ya sea jazz fusión, ya sea punk, progresivo, metal. Entonces es un género que está muy abierto a agarrar, integrar estos géneros y volverlos más suyos. Por ahí había leído un poco que ustedes también han experimentado con electrónica, justo punk, rock, pero en este nuevo disco que están próximos a sacar regresan al mad rock tradicional. ¿Qué quiere decir mad rock tradicional? Alfonso. Ok, ok, ok. Pues en sí no es tanto como un tradicional como del original o japonés, tiene mucho sonido del mad rock que hacen los japoneses y así, que son más los licks y los riffs de guitarras, pero es más el sonido original de Ikiatari, como después de punto de restauración y de haber experimentado en Onomi con algunas cosas en electrónica también, es como retomar toda la historia de Ikiatari y volverla a pulir, como pues desde el random process, desde los robotsitos. Los robotsitos, rolas donde ellos salían mucho adueto y son rolas de adueto, entonces fue integrar al bajo esas rolas y volverlas a reinterpretar. Sí, el género es complicado, tiene cierto grado de dificultad, pero cómo han ustedes manejado, cómo se han entre los tres fusionado entre sus ideas, cada quien me imagino que tiene ciertas ideas, creatividad, en cuanto a la construcción de melodías y cómo se han juntado, digamos, a ensayar, a tocar, a crear hasta al final, pues este resultado del próximo disco que ya tiene en puerta. Paola, eso empieza con Esteban. A ver, este material suena, o sea, sí es como traer la historia de Ikiatari y cosas que ya hemos grabado y compuesto y muchas no había bajo, ¿no? Entonces, pues sí, siempre queríamos como que hubiera bajo, a veces no tuvimos bajista, entonces ahora que hemos visto, o sea, revisionado estas canciones y ahora que Alfonso le mete sus riffs, que, o sea, sí completamente suena como que completo, ¿no? O sea, sí son como casi las ideas, como queríamos que sonara al final, ¿no? O sea, sí estaban completas, claro, pero sí le faltaba esa armonía, ¿no? Debajo, o sea, y Alfonso tiene un estilo muy chido que se complementa muy bien con lo que esperábamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una, o sea, este ascent que vamos a salvar 10 años, o sea, sí creo que ya representa cómo queremos o cómo queríamos que sonara, ¿no? Ikiatari. Ok. Y cuéntanos, más acerca de ese festival, entiendo que van a haber otras bandas, este, también de Mad Rock, o cómo va a estar, cuéntanos. Mad Rock, y más bien, este festival es como para celebrar a la gente que ha estado con nosotros, ¿no? A lo largo de estos 10 años, con las que hemos tocado bandas como Walkies, este, Post Rock, ¿no? Son de Guadalajara, este, Fernández, que son de Aguascalientes, que tienen Mad Rock con, no sé, hasta... Progresivo. Progresivo, entonces, este, el Mad Dogo, que vienen de Aurelia, o sea, ellos son, es una banda que tiene pocos años, pero, pero es gente que conocemos desde hace tiempo, ¿no? Entonces, ese es como, ese aniversario, sí es de Ikiatari, pero más bien es como para abrazar a toda esta gente, ¿no? Y también la gente, o sea, el público que, que es para quien, pues también hacemos la música, ¿no? Sí, claro. Para nosotros, pero, si no hubiera quien nos escuchara, pues, no habría. Claro. O sea, ahora sí que... ¿Para qué, no? Nuestra música sí necesita ese, ese eslabón muy importante que es toda la gente que nos está apoyando y que nos visita, ¿no? Todos ustedes. Es para ustedes, amigos. Sí, independientemente que nosotros lo hacemos y que nos guste y nos divertimos, nos hace falta ese pequeño e importante eslabón que muchas otras personas no lo toman en cuenta. Sí, pues ya tiene una base de fans, digamos, sólida, porque, pues, me imagino que hay gente, o sea, muchas personas que les gusta mucho este estilo de música, ¿no? Y, pues, está genial. Y cuéntenos sobre el disco, se llama, o, bueno, ¿cuándo va a salir? Cuéntenos cuántas canciones, ¿qué más es Dogorevi? No, Dogorevi es, este, es un single. Ahorita vienen estas como reversiones de algunas y hay una inédita que se llama Misore. Ajá. Entonces, es como la que va a venir ahí nueva. Pero, detalle de Misore, que viene, o sea, tiene una historia más vieja que Akiatari, ¿no? O sea, tiene más de 10 años que la habíamos compuesto, ¿no? Entonces, hasta ahora encontré un lugar o espacio para... Regresar. Para traerla. Regresar en forma de... En forma de... En forma de otra canción. En forma de sticker. Y, pues, ahorita se encuentra el material en la finalización de la mezcla, en la que lo más te dicen, y va a salir unos días antes del festival. Y lo que queremos hacer esta vez es hacer unos pósters de risografía y que ese póster sea el que va a venir con la descarga digital, justo porque, ya sabemos, ¿no? Meternos en estos temas de Spotify y tal, ¿no? Y en realidad, pues, la mejor manera de apoyar a sus bandas preferidas, pues, es comprándoles merch, ¿no? Entonces, va a ser como el póster que va a tener la descarga y, pues, va a estar increíble el póster porque también hay que hablar de la ilustración. Del arte. Que fue un gran amigo llamado Yurex Omaskin, sigan su trabajo, está increíble. Y, pues, en risografía va a estar así chulo, un póstersote y todavía te llevas el audio, ¿no? Sí, el audio es muy especial. Se grabó en este lugar. Sí. En este bellísimo lugar que es Behind the Wall. Sí, es lo que les iba a comentar, que justo el disco está grabado en este estudio de grabación. ¿Cómo fue la experiencia de grabarlo aquí? Una belleza. La verdad es que, pues, vaya, primero nos invitaron a grabar una live session que ya está en redes, que lo pueden ver. Ahí está, pues, Logorevi, está Tatemono y Shise Norioku, que es otro de nuestros últimos singles. Entonces, ahí lo pueden checar y todo eso, pero a partir de esa experiencia y de haber escuchado el resultado que Behind the Wall entregó, que fue una cosa muy increíble para hacer una live session. ¿Y nos voló la cabeza? Bueno, esa fue como les propusimos ser parte de, pues, en la ZenFest como patrocinadores y, pues, ver si nos proporcionaban. Primero así, pues, lo grabamos en nuestro estudio, en nuestra casa, que nos prestaran los micrófonos. Y luego fue, no, pues, grábenlo aquí. ¿Eh? Y destaquemos que, o sea, fue, es la primera vez que grabamos un material en modo live, ¿no? O sea, en sesión, porque siempre es, este, pues, separados con otro uno, ¿no? Ah, ok. Entonces, esta vez fue, hagámoslo así y la verdad es que... ¿Y cómo se sintieron al respecto? ¿Les gustó más esa experiencia en vivo que anteriormente? Sí, es que, por ejemplo, nos echamos, ¿qué? Un día de seteo, de, bueno, de ver, de acomodar las cosas y otro día de pura grabación. Siete rolas se grabaron en ese mismo día y antes nos tocaba un día por instrumento, así, todos, ¿no? Sí, lo que lo hacía más tardado, ¿no? Sí, mucho más tardado. Y además, este, pues, como plasmar, ¿no? La energía que emana en vivo. Claro. Lo más cercano, perdón. Y, perdón, perdón, y los oídos ahorita fue Alan que se encargó de hacer la mezcla y todo eso. Normalmente Esteban es quien, quien es el ingeniero y quien... De todos los materiales ha sido Esteban, sí. El que mezcla. Pero esta vez se abrió, nos pudimos abrir a que Alan lo hiciera y la verdad, fin, su resultado. Pues, qué padre, pues, en estos diez años me imagino que han cruzado como varios retos y sobre todo siendo, pues, una banda independiente. Y, bueno, este, pues, vincularse con este tipo de lugares que está genial porque les abre, pues, mucho camino, ¿no? En cuanto a estudiar de música. Y, pero, bueno, que les quería preguntar como que en la escena que actualmente que vivimos de música en México, ¿Cómo ven ustedes su... pues, qué sigue, digamos, después o cómo se proyectan ustedes ante esta escena que tenemos actualmente? Pues, no te escuché. No se peleen, por favor. Es difícil ese futuro. Futuro incierto. Es bastante incierto, pero lo que sí es que mientras estemos, este, tocando y mientras sigamos adelante, queremos apoyar a las nuevas voces de otras bandas que son, pues, más recientes, ¿no? En este caso, tuve la experiencia con Júpiter en mi azotea, somos amiguitos de allá de Zilapán. Y, pues, esa sensación de poder compartir con nuevas generaciones a mí se me hace muy grato. Cuando es Utopic Disaster también, ¿no? Utopic Disaster, preciosos también. O sea, en sí nos gusta mucho apoyar a las nuevas generaciones. Eso, eso que quede claro, ¿no? Sí, bueno, al final creo que, pues, la escena en sí la hacen las mismas bandas, porque precisamente como él es un género, pues, comercial, siempre ha sido como, pues, armemos un show, las bandas, ¿no? O sea, hubo un tiempo de oro en el que sí hubo ahí por ahí un promotor que logró varias cosas, pero después ese promotor se convirtió en el demonio y entonces huyó. Desapareció. Desapareció. Y, pues, no ha llegado así como alguien que apueste, ¿no? Así como, vamos a hacer esto, ahí les va a dar tanto, ármense. Sí, claro, y además los eventos que se hacían eran con bandas internacionales, hablamos del Forever Anom Fest, del Festival, incluso del último que hubo de Anomalía Fest, pues, han traído mucha gente siempre, pero siempre son eventos con bandas internacionales, ¿no? Aquí en la sede, en este caso, pues, son todas nacionales, pero, pues, queremos que también tenga el mismo apoyo de las personas que, pues, sí les gusta el género, pero, pues, que escuchen también a las bandas mexicanas. No se casen solamente con el extranjero. Sí, y también recargar que justo, o sea, justo es un evento hecho por bandas y lo que se recaude de las entradas no hay para una persona que se va a hacer risco, no hay para pagar los viajes de quien viene de Aguascalientes, Morelia, Guadalajara, de la Puebla. Ah, otras bandas que están por ahí. Y hasta nosotros, ¿no? Que ven en el Estado de México. Ok, los únicos de CDMX son los Ron Golden Boys y es un evento de bandas nacionales para las personas que gustan de este género y sería genial que, pues, lo vayan a disfrutar y celebremos juntos 15 años de Yatari, 15 de Ron Golden Boys, creo que 8 de DJ Perro o 9, o sea... Poder repetirlo y que no solo sean estas bandas que ya están en este cartel, ¿no? Sino que sean nuevas bandas siempre. O sea, nos hacen falta un chingo de compañeros, amigos, yo, Crisera, Top Dot, los Anduches. Fue difícil hacer esa corrediría de quiénes vamos a traer, ¿no? Porque, o sea, habría sido increíble hacer un festival de un día entero de 15, 20 bandas, ¿no? Porque, pues, sí, no solamente nos hemos encontrado con estas bandas, sino hay un buen, pero, o sea, es difícil, ¿no? Fue difícil la decisión. Y la gestión, ¿no? También, o sea, si es como... Si es una chamba estar armando un festival. Sí, organizando con tanta gente, tantas bandas de otros lugares, sí, me imagino que es un reto. Pero, pues, ahí vamos a estar en el Asenfest, recuérdenme el nombre. Por ahí me dijeron que me iban a dar un... Sí, un regalito. Aprecien la ilustración, una cosa increíble. Sí, pero repítame el nombre del artista. Jureks Onaski. Jureks Onaski. Súper. Bueno, pues, ahí vamos a estar el 17 de febrero, desde las 4, y, pues, bueno, viendo a todas estas bandas. Wul, DJ Perro, Fernández, Fernández y Kiotari, por supuesto, Ron Golden Boys y Matos Do. Suena súper chido. Pues, vamos a despedirnos y invitan a nuestros amigos de Frame a que vayan al festival y, sobre todo, también a que estén pendientes del disco, que dicen que va a salir antes de esta fecha. Para que estén pendientes en sus redes, por ahí denos sus redes, para que nuestros amigos puedan tener toda esa información. Claro que sí, este, por favor, asistan a las Asenfest, no se lo van a perder. De verdad, vaya, la experiencia va a ser única, irrepetible. Entonces, hay mucho que ganar. Sí, es un cartel que es difícil de volver a juntar, precisamente porque son varios estados, este, varias bandas de varios estados viniendo a CDMX. Y, pues, síganos también en las redes de Asenfest, ahí estamos posteando todo. Ikatari, Ikatari con I latina todas, ahí estamos con K. Y, pues, Ikatari es una banda de más rock, experimental, cyberpunk, entonces, tienen que ir porque nos vamos a convertir en robots. Ok, sí vamos. Nos vamos a mochar el brazo. Y meter uno prostético. Está increíble. Pues, bueno, ya lo dijeron los Ikatari y, bueno, vamos a tener también unas preguntas random, pero, pues, eso lo seguirán viendo más adelante. Bueno, gracias, Ikatari. Gracias, Ikatari. Gracias, Ikatari. Gracias, Ikatari. It became the wave. Thank you.